Prácticamente y casi de una manera mágica, cada vez que estoy un poquito triste, sea por la razón que sea, viene alguien y me empieza a meter conversación en Instagram. Y veo un papá orgullosísimo que ya no podía estar más feliz, y me comenta que su hijo, su campeón, su máximo orgullo, había clasificado en un selectivo de la ciudad para los juegos interescolares. Ahora, yo no tengo mucha idea de cómo funciona eso, tampoco sé de qué país estaba hablando, pero me daba la sensación de que reunían a todos los niños de más o menos 15 años, de todos los colegios de la ciudad, hacían un selectivo y se quedaban con los tres mejores, y ellos iban a representar a la ciudad, finalmente donde fuera este campeonato interescolar. Yo no recuerdo muy bien la historia, pero me parece que clasificaban tres ciclistas por ciudad, y se formó una fuga en que venían siete ciclistas, y entre esos siete ciclistas finalmente tenían que salir tres. De esta manera, cuando ya iban llegando a meta, atacan en un repecho, me contó este papá, y finalmente su hijo se termina quedando cortado. ¡Madre mía! Ahora, la disputa era entre sólo seis ciclistas, y su hijo que venía por detrás, haciendo lo que podía por llegar a los seis ciclistas que iban adelante. Sin embargo, estábamos tan cerca de meta, que finalmente las posibilidades eran total y absolutamente escasas. Ahora, como dice uno de los mandamientos del código del ciclismo, nunca hay que tirar la toalla, nunca hay que darse por vencido, y si finalmente nos cortaron, tenemos que intentar minimizar pérdidas, porque al primer parón es muy probable que volvamos a reenganchar. Ahora, este niño, sabiendo esto, trató de hacer su máximo esfuerzo, y aunque estaba realmente muerto, intentó llegar a los seis ciclistas que veían por delante. Entonces se fue remando en solitario, y cuando faltaba más o menos un kilómetro para meta, por lo que me contaba este papá, los ciclistas de la fuga se empezaron a mirar, y finalmente este niño dijo, esta jugada yo me la conozco. La hemos visto mil y una vez, y como venían totalmente parados, y él venía por detrás, les pasa por el lado a estos cuatro ciclistas que finalmente ni reaccionaron. La pregunta es la siguiente, que no eran seis, claro que eran seis, pero dos venían un poco más adelante, porque si bien es cierto, él fue el primero en cortarse, por delante habían saltado dos más, y a esos también había que atraparlos. Finalmente, este niño no fue capaz de llegarlo todo adelante, y tampoco los cuatro de atrás fueron capaces de pillarlo, porque finalmente se quedaron todos mirando, y nadie quería hacer el trabajo al otro. Estábamos tan, pero tan cerca de meta, que finalmente, ponerse a tirar para pillar a este que venía por detrás, era un trabajo total y absolutamente perdido, porque finalmente lo iban a rematar, y le iban a terminar quitando el cubo. La valentía y el conocimiento del niño que venía por detrás, de esta manera, lo termina premiando, y termina saliendo tercero del selectivo de la ciudad, y finalmente termina clasificando a los juegos escolares. Y si bien es cierto, este niño no ganó, seguramente le dio uno de los orgullos más importantes que este papá haya recibido en su vida. Porque esta jugada, ellos la habían estudiado, esta jugada la habían entendido, y sabían perfectamente que si algún día se llegara a dar, ya sabían lo que tenían que hacer, y ya sabían cómo definir esta carrera. Yo cuando estaba leyendo esta conversación, mientras el papá escribía, escribía y escribía, de verdad me caía una lagrimita de emoción, porque realmente fue un momento tan mágico, y yo lo he vivido tantas, pero tantas veces, que sé perfectamente lo que sintió el papá en ese momento. Y es una sensación indescriptible. La etapa de hoy de la Vuelta a España, si la gente la vio al completo, pudo darse cuenta de lo difícil que fue. Realmente fue una pesadilla, donde los UAE realmente no le quieren poner la tarea fácil al jumbo. Atacaban, 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 atacaban. Y el jumbo, defendiendo, defendiendo, defendiendo. Y realmente al jumbo lo salvó tener un equipo realmente espectacular. Eso y sumado a que el terreno realmente no era tan, tan, tan duro hoy. Al menos no era tan duro como los otros días. De esta manera, cuando superaron las dificultades, los pequeños puertos y las zonas de repecho, donde se podía formar una emboscada, el jumbo celebra en silencio, porque cada pequeño triunfo es un día más de rojo. Finalmente retuvieron el maillot rojo, y eso ya es una gran celebración. Independiente de los ciclistas que se hayan ido por delante. Por delante, después de hacer ataques y ataques y más ataques, durante prácticamente todo el día, se fueron creo que 15 ciclistas. Entre los que venían, Kenny Lizonde, Jonathan Caicedo, Rudy Mollard, Geoffrey Bouchard, Andrea Vendrame, Christian Rodríguez, Chris Hamilton, Einer Rubio, Renko Benepoel, Santiago Buitrago, Nico Dens, Leonard Kanna, Jimmy Janssens, Andreas Krohn y Rui Costa. Esta gente fue trabajando relativamente bien en la fuga, a pesar de las dificultades que habían, y como la fuga se hizo tan pero tan tarde, porque se hizo recién más o menos en el kilómetro 80 meta, la fase de acumulación fue súper cortita. Entonces no alcanzaron a acumular tanto tiempo, a pesar de que era una fuga multitudinaria. De esta manera siempre la fuga anduvo rondando más o menos los 3 minutos, a veces subía, creo que llegó a 4 en un momento, pero más o menos siempre anduvo rondando entre los 3 minutos y los 4 minutos. Siempre controlado un poco por los Jumbo y por los Alpecin. Y los Alpecin básicamente, porque Cadden Cruz, al haber superado la zona más difícil del día, ya se sentía con piernas como para poder tener al menos opciones a disputar la etapa en el caso de que la fuga estuviera 100% controlada. Digamos que si a 40 kilómetros de meta, todavía la fuga rondaba en el minuto, minuto y medio, dos minutos, es una fuga relativamente alcanzable, no solo por ellos, sino que también con ayuda de los otros equipos de los Sprinters. Sin embargo, por delante siempre le fueron metiendo, y con el pasar de los kilómetros, esto se empezó a hacer cada vez más insostenible. Por delante venían fuerte. Y cuando se dieron cuenta de que no había manera alguna de pillarlos, y se le terminó acabando a la gente al Alpecin, finalmente se terminaron rindiendo, porque sencillamente era imposible de alcanzar esa fuga. Además, había un puerto de segunda, en el que había que ser muy pero muy optimista, para pensar que cada engrup tuviera 100% de posibilidades de superarlo. Así que si tú te ponías a especular, que con los dos megatapones que hubo tanto el viernes como el sábado, supuestamente hoy los ciclistas iban a estar completamente reventados, e iban a decir, no quiero más guerra, por favor. Y como este puerto no terminaba en alto, sino que terminaba abajo, seguramente le iban a dar la oportunidad a ciertos ciclistas, para que pudieran llegar sprintando a meta. No es algo que siempre pase, pero es una cosa que regularmente pasa. De esta manera, cuando el puerto ya estaba terminando, varios ciclistas empezaron a atacar, entre los cuales estaban Leonard Camna y Santiago Buitrago, que eran los más ambiciosos del grupo, y siempre llevándose un lastre a rueda, que era Rui Costa, que finalmente tira menos que un Chihuahua. De esta manera, arranca de esos tres, Leonard Camna, y se va por delante en solitario. Por detrás venía Santiago Buitrago, pillando con Rui Costa. Ahora, aportaban a Rui Costa absolutamente nada. Tenían una ventaja que en realidad no era tan grande, contra los tipos que venían persiguiendo por detrás, que eran más o menos unos 25 segundos, 20 segundos por ahí. Por lo que si se ponían a especular demasiado, finalmente los iban a terminar atrapando. Seguramente, como era en su vida, seguramente los veían. Deben estar por ahí, y los tenían relativamente al alcance. 20 segundos en su vida, no es tanta distancia, deben ser unos 50, 100 metros, dependiendo de la pendiente. Y dependiendo también la velocidad que se suba. Pero tú asume que los veían. Y si no lo veían a ellos, seguramente veían a las motos que siempre lo están acompañando. De esta manera, comienza el descenso, y Leonard Camna se la jugó a fuego por delante. Finalmente se sale de la carretera, se cae, y estando tan pero tan cerca de Meta, las probabilidades de que termine llegando por detrás Leonard Camna eran imposibles. Entonces se abre Santiago Huitrago, y deja tirando a Rui Costa. Y eso realmente es un crimen contra la humanidad. ¿Por qué no puedes poner a Rui Costa a tirar? Porque Rui Costa no tira sencillamente. Hay gente que conoce a Rui Costa, lo saben a lo que juega, y ya es un perro viejo, no va a venir a cambiar a los 36 años que creo que tienen. La situación hay que entenderla tal cual es. Rui Costa no tiraba, después en el repecho cuando se estaba sentenciando la etapa, tampoco tiró, sabiendo que le venían pisando los talones, y viendo que se había caído el tipo que había atacado por delante, tampoco quiso atacar estando ya a 3 kilómetros para Meta. Porque si realmente hubiese puesto un ritmo ridículamente lento, es muy posible que Leonard Camna jamás hubiese llegado. Porque si tú calculas entre pararse, tomar la bicicleta, volverse a subir, aunque no le haya pasado nada, mínimo son 10-15 segundos. Así que la probabilidad de que lo pille el grupo trasero era muchísimo más alta de poder llegar a los dos de adelante. Pero si se la estás poniendo fácil, y estás bajando a 25 kilómetros por hora, y por detrás este tipo viene desesperado a 50, obviamente no se va a demorar tanto en pillarte. De esta manera empiezan a pasar los metros, empiezan a pasar los kilómetros, que en realidad ya quedaba muy poco, y cuando faltaba un kilómetro a Meta, la situación era exactamente igual a la que vivió el niño del inicio del video. Con solo una diferencia. Leonard Camna no sabía lo que era un zambombazo. Y si tú llegaste hasta esta parte del video, es muy probable que tú sí hayas sabido lo que es un zambombazo, cómo se define y cómo se utiliza, y qué pasa cuando tú estás haciendo un zambombazo, y qué es lo que hacen los demás cuando tú estás haciendo un zambombazo. De esta manera, cuando llega Leonard Camna a los dos que estaban por delante, Santiago y Trago y Ruy Costa, se para junto con ellos, y finalmente los de atrás se empiezan a acercar cada vez más. Ahora, es posible que un ciclista no sepa que es un zambombazo, y se le puede perdonar a lo mejor, porque como está en otro idioma, que está en alemán, que a lo mejor no sabe hablar en español. Sin embargo, Renko Benepoel también venía por detrás, y todo el mundo sabe que Renko Benepoel se vino a vivir a España precisamente para aprender a hablar español, porque precisamente no quiere que le traduzcan los videos de código del ciclismo. Él los quiere entender de la primera fuente. Y mientras Renko Benepoel venía en modo Matthew Van Der Poel en la Amsterdam World Race, se desespera Leonard Camna, lanza el sprint, y finalmente lo terminan adelantando en la meta. ¿Adivina quién? Ruy Costa. Finalmente Ruy Costa se lleva la etapa, y finalmente el imperio del mal, el imperio del chuparrudismo, otra vez termina ganando. Lo puedes pensar de esa manera, o lo puedes pensar de otra manera, que Leonard Camna tomó una pésima decisión, y gracias a esa pésima decisión de no utilizar el zambombazo, finalmente perdió la carrera. Ahora, cuando alguien le mande el link a Leonard Camna, Leonard, mírate esto, seguramente se va a llevar las manos a la cabeza y va a decir, ¿pero por qué no supe antes? Bueno, cosas que pasan sencillamente. Nadie tiene por qué saberlo todo, pero seguramente si hubiese sabido antes, seguramente se hubiese encontrado una nueva victoria. Recordemos que ya había ganado una. Y esto es porque básicamente el zambombazo tiene una bajísima tasa de que no resulte. La gran mayoría de las veces, aunque el ciclista que viene por detrás sea el más débil del grupo, prácticamente siempre termina ganando. Y esa es una de las estrategias más recurrentes que usan los ciclistas para ganar sin ser el mejor. Así que finalmente una etapa muy pero muy entretenida, especialmente al principio cuando se estaba formando la fuga, porque realmente fue muy pero muy estresante, sin embargo, le faltó un poco de dureza para que terminara teniendo los efectos que a lo mejor quería que tuvieran los del UAE. Finalmente todo por detrás siempre fue controlado por el jumbo. Y si bien es cierto hubo momentos de estrés, prefirieron siempre apegarse al plan e intentaron primero controlarlos con los ciclistas que tienen disponibles. Y después, si es necesario que los tres jefes de filas tengan que defenderse en primera persona, se defienden, carajo. Ahora, como llegasen los tres jumbos a la fuga, sencillamente eso no sirve. Porque ¿quién va a ponerse a tirar si están los tres jumbos en cabeza? Nadie. Así que finalmente todo queda en nada, termina ganando la fuga nuevamente y felicidades a Ricosta, finalmente ganando al estilo Ricosta. Nosotros tenemos que saber a estas alturas que los ciclistas tienen una manera de ser, tienen una manera de ganar, así que no mucho más que decir, nos vemos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!